Hola amigas y amigos de ÁnimaMente, tu canal de psicología, salud y bienestar. Hoy hablaremos sobre 6 vitaminas imprescindibles para cuidar la salud del cerebro. En los últimos años los investigadores han conseguido comprender con mayor exactitud cuáles son las vitaminas que mejoran el funcionamiento cerebral y que van a tener mayor impacto en la salud. A continuación, le presentaremos algunos beneficios que las vitaminas aportan a nuestro cerebro. La número 1 es la vitamina E. Existe evidencia que sugiere que la vitamina E puede beneficiar a la memoria en las personas mayores. Un estudio reciente de la Asociación Americana de Medicina encontró que niveles altos de vitamina E previenen y retrasan el desarrollo de Alzheimer. La número 2 es la vitamina B9. La vitamina B9 tiene un papel importante en la formación de dopamina, epinefrina o adrenalina y serotonina, neurotransmisores del cerebro. De hecho, cada vitamina B juega un papel determinante en la preservación de las funciones cerebrales y la agudeza mental. Empezando por el ácido fólico, la vitamina B9 es esencial en el desarrollo prematuro del cerebro. Estas vitaminas ayudan en muchos aspectos a nuestro cuerpo y nuestro cerebro. La número 3 es la vitamina B12. La vitamina B12 tiene un gran número de roles en el cuerpo incluyendo la formación de mielina, una capa que recubre el axón de algunas neuronas. En general, una neurona con los axones recubiertos de mielina transmite los impulsos nerviosos unas 100 veces más rápido que una neurona amielínica, produciendo una mayor eficacia en el funcionamiento del organismo. La número 4 es la vitamina B6. La vitamina B6 ayuda a convertir el triptófano en serotonina, un químico que se encuentra en el cerebro. Los niveles bajos de serotonina se asocian a la depresión y la obsesión. El déficit de vitamina B6 puede causar confusión, depresión, pérdida de memoria, un ritmo más rápido de la degeneración del cerebro, dificultad para prestar atención, fatiga e insomnio. Por lo tanto, un consumo adecuado de vitamina B6 puede conducir a una energía mental mayor, motivación, claridad de pensamiento, mejor formación de la memoria, mejora de la concentración y la salud de las neuronas, así como mejor calidad del sueño. La número 5. La vitamina C. La vitamina C es famosa por su importancia en la prevención del cáncer, los resfriados o las enfermedades cardiovasculares, pero sus beneficios en relación al cerebro y la mente no son tan conocidos. Un estudio de la Unidad de Investigación en Medicina de la Universidad de McHill en Canadá descubrió que la vitamina C aumenta los niveles de serotonina y en consecuencia mejora el humor. Y la número 6. La vitamina D. La vitamina D se obtiene mayoritariamente por acción de los rayos ultravioleta, rayos solares, de ahí la importancia de tomar el sol de forma racional y adecuada, sobre todo en el caso de los niños, en los que la carencia de vitamina D puede producir, entre otras consecuencias, caries en los dientes y malformaciones de tipo óseo. Además, también puede encontrarse esta vitamina en algunos pescados como el salmón o las sardinas.